¡Suscríbete al canal! Aparecerán en la boleta electoral el próximo 1 de julio, ya que son candidatos a diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa registrados para el próximo proceso electoral. Derivado de una tesis jurisprudencia emitida en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los abanderados pueden ya incluir en las papeletas sus nombres y sus apodos. El objetivo de integrar los nombres de los abanderados juntos con sus sobrenombres es garantizar como estableció el tribunal la identificación de los ciudadanos en las comunidades donde serán electos. Los más conocidos son los de el terrible Morales, Erick Isal Morales, quien será abanderado de la coalición. Juntos haremos historia por el Distrito 7 de Baja California con su apodo que a la vez es su marca personal, pues se trata del exboxeador y excampión mundial de box. La huereja María Elena Saldaña, candidata a diputada federal por Nueva Alianza de la coalición Todos por México por el Distrito 2 de Morelos.